y luego iría el estado del arte marco teórico ahí en ese marco teórico lógicamente tienen que desglosarlo entonces por ejemplo si el marco teórico tiene el número 5 el numeral 5 entonces como lo vamos a desglosar porque hay algunos unos términos unos conceptos muy importantes por ejemplo psicología cognitiva aprendizaje significativo procesos académicos entonces como que cada uno de esos sub temas del marco teórico sería 5.1, 5.2 5.3 hasta donde ustedes lo tengan dentro de ese marco teórico luego el marco teórico pasamos a el marco legal el marco metodológico sería el siguiente resultados resultados luego de resultados recomendaciones luego siguen conclusiones referencias anexos 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 la lista de figuras entonces depende mucho del número de figuras que ustedes tengan si hay algún tipo de tablas que se vayan a presentar como comparaciones o algo por el estilo esa lista de tablas sería también allí y también el número de de tablas que cada que cada grupo tenga digamos que ese sería el orden ese sería el orden luego si miramos un poco en lo que tiene que ver con eh el orden el orden el orden Gracias. En el marco metodológico, pues lógicamente todo lo que se va a decir, hay que escribir el diseño, hay que escribir la muestra, la población, ubicar a la universidad. Ubicar a la universidad como en un mapa, como tal, como la ubicación de la universidad. Bueno, me refería a lo de los instrumentos y las técnicas que se emplearon. Hay algunos grupos que diseñaron cuestionarios, diseñaron un registro observacional o la aplicación de una prueba. Entonces esas pruebas o esos instrumentos hay que numerarlos, hay que mencionarlos. Ya les había dicho, pues como de determinar cuál es el diseño de investigación, el tipo de investigación. Y ya creo que todos lo sabemos. Es más de estilo cualitativo. Es más de estilo cualitativo. Y aquí lo último sería. Inclusive hay que agregar el consentimiento informado en el marco metodológico y en los anexos. Y luego ya vendrían, pues, rápidamente las conclusiones, las recomendaciones y las referencias. Las referencias son, pues, lógicamente, como es estilo APA, que va, pues, el apellido del autor, el primer apellido, coma, y la letra inicial del nombre. Luego sigue, luego sigue, entre paréntesis, el año. Luego sigue el título del libro, el artículo de lo que se haya, de lo que se haya investigado. Ese título tiene que, pues, lógicamente, en la intensiva. Luego, un punto seguido, iría la ciudad, la universidad o donde se, no he dicho, la editorial. Ese título tiene que, pues, lógicamente, en la intensiva. Ah, pero nos faltó algo que es el, el, el marco conceptual. Perdón. Ese marco conceptual. Iría antes del marco metodológico. Ya está entre el marco teórico y el marco metodológico. Entonces, ahí está el marco conceptual. Profe, ¿dónde va? O sea, ¿va en medio del marco teórico y marco legal? No. Ah, sí, discúlpame. Sí. ¿Sí? Sí, después del marco teórico, mejor dicho. El marco conceptual. Ya, el marco conceptual. Sí, correcto. Listo, gracias. Marco teórico, marco conceptual, marco legal y marco metodológico. ¿Quién de los que están acá en este, en estos grupos, va a aplicar una prueba de las que se compraron en la universidad o de las que se van a comprar? ¿Por qué no coloque las cámaras, por favor, para yo saber? Gracias, María y Fernanda, no tienen cámara, Miguel. Gracias, Fernanda. Qué pena, profe, es que estoy en el trabajo. Ah, ok. Bien. Profe, ya la teo, yo también estoy en el trabajo. Bueno, ok. El grupo tuyo, Mayerle, Miguel y Tatiana, ¿ustedes van a aplicar una prueba de las que se habían seleccionado para comprar con la universidad o no? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, sí, señor. De hecho, pues la que vamos a aplicar, la que el profesor nos había recomendado, la 12. La de la neuro, sí, neuro, sí. Sí, señor. Sí, a ver, yo les cuento con esto, porque ha sido bastante engorroso esta parte. Bueno, los voy a actualizar en eso. Sí, sí, sí. Yo creo que les había dicho a ustedes hasta cierto punto que la universidad había aprobado la compra de las pruebas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, el monto de las pruebas, el valor es de nueve millones algo, ¿no? Digamos que nueve millones setecientos. Entonces, inicialmente habían aprobado que sí. Entonces, yo solicité, pues, de que se compraran. Es decir, pregunté más bien que si lo iban a pagar de una manera de contado o que si lo iban a pagar a crédito. Lógicamente la universidad los va a comprar de contado. Pero, no sé qué pasaba, pero, pues, no se hacía la gestión. De hecho, la señorita de manual moderno me contactaba frecuentemente para poder decir cuándo se iba a hacer la compra. Yo no le podía decir nada, pues, porque no tenía claro tampoco. Entonces, yo hablé con Orlando y Orlando me dijo que la universidad quería cotizar por esta parte. Entonces, yo le dije, le mencioné a Orlando, pues, de que eso era algo casi imposible encontrar otra entidad que venda esta prueba. O que era, o que era, sea, que entonces se compren, venden las pruebas, que es el representante para Colombia de manual moderno. Entonces, yo le decía a Orlando que esas pruebas no las encuentran en ninguna otra parte que en Colombia. Las pueden encontrar en cualquier otro país, pero, pues, igual el valor va a ser diferente en cuanto al precio. Entonces, no, no va a ser posible cotizarlas con un precio diferente. Entonces, digamos que eso dilató, pues, también un poco el tiempo para que la universidad compre las pruebas. Luego dijeron de que, de que era mucha plata, de que era mucha plata. Inicialmente habían dicho que sí. ¿Sí? Entonces, no, pues, no las han comprado. Hoy día no las han comprado. De hecho, hubo un mensaje, porque yo estuve, pues, hablando con Orlando y le pregunté qué era lo que había sucedido con lo de las pruebas. Y él me dice que se iba a reunir con, nuevamente, con las directivas para poder hablar sobre las pruebas. Porque, pues, ellos, pues, ellos, como dijeron, que iban a cotizar por su parte, entonces, iban a tomar decisión. Se reunieron, ¿cuándo fue? Hoy es, hoy es miércoles. Creo que se reunieron el lunes, me parece, o el viernes, no recuerdo bien, se reunieron. Y la última noticia es de que de esos nueve millones y punta, ya no aprobaron los nueve millones. Aprobaron siete millones para comprar las pruebas. Entonces, en el comunicado que nos hacen a Orlando y a mí, nos dicen que seleccionemos las más representativas. Dentro de esas pruebas está la que usted necesita, la de Atención y Memoria de Neurofi. Pero, pues, estamos a la espera, porque, como les digo, ahora ellos están esperando que de las doce pruebas que se habían seleccionado, se escojan las más representativas. Es decir, que lleguemos a un tope máximo de siete millones. Entonces, yo ya hablé con la señorita y, bueno, ahí se está en esa tarea. Pero, digamos que hemos estado en ese estirilla floje, porque, pues, no las han comprado. Entonces, no sé cuándo se vayan a adquirir realmente. Eso me pregunto. Sí, Alejandro. Sí, Miguel. Bueno, profesor, sí, es que, digamos, nosotros también ya hablamos con el profesor, con el director del técnico veterinaria y ya tenemos confirmado como los horarios. Y, pues, digamos, prácticamente nos faltaría la prueba, pero queríamos saber, o sea, es referente a esto. Si de pronto había la posibilidad de que nos compartiera un manual para nosotros leerlo bien detalladamente y estar preparados para el día de la aplicación. y llevar todo esto a cabo. Bueno, si se refiere al manual, ¿a qué? ¿A la prueba misma? A la prueba, a la prueba en sí. Pero, pues, no se ha comprado, Miguel y compañía, que ese es el problema, de que no se ha comprado. Espera, espera un momentito, yo quiero mirar. Si yo la tengo por acá. Un instante. Un instante, por favor, yo miro acá algo. Bueno, porque eso ha estado, ha tocado, ha sido complicado llamarlo, no es de que, pues, no hay presencialidad, que luego que sí la hay, que, bueno, estamos en ese papel. Bueno, permítame, en un instante, por favor, voy a mirar. A ver si la tengo por aquí a la mano. A ver si la tengo por aquí. No. No. No, es que estaba buscando lo que la niña Mariana ha enviado, pero no, esa prueba no la envió. Pero, como les digo, no ha sido posible que la universidad la compre, digamos que todo ha estado detenido por eso, porque realmente no ha sido viable, pues, que simplemente compren las pruebas y ya. Ha sido muy complicado, pues, ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado, ese par. Porque yo sugiero, yo sugiero que, 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 que vayan haciendo, diseñando ustedes una, pues, un cuestionario que nos trate de evaluar precisamente el, 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 la pregunta problema de ustedes. aquí ya la tengo aquí ya la tengo también yo ustedes ya cambiaron la pregunta problema, ¿no? con lo que yo les había sugerido sí, profe, sí tendríamos que tendríamos que mirar mira, profe, acá está la pregunta problema, sería como la integración sensorial influye en el procesamiento de la información específicamente por medio de la atención para potenciar el aprendizaje significativo de los alumnos del programa técnico en veterinaria de la Universitaria de Colombia tendrían ustedes que diseñar sí, está bien, está bien la pregunta problema tendrían ustedes que diseñar una un cuestionario una prueba que nos evalúe tendríamos que diseñar preguntas que evalúen integración sensorial o que evalúen procesamiento de información y la atención y yo quisiera pedirles a ustedes primero que todo disculpas, excusas el nombre de Orlando y mío porque la verdad ha sido bastante engorroso esto de de que sí, de que no de que sí, de que no tanto en la presidencialidad con la virtualidad y con respecto a las pruebas eso ha sido bastante incómodo muy, muy, o sea muy jarto la verdad digamos que lo de la presidencialidad y la virtualidad digamos lo que bueno eso pues es más manejable pero pero las decisiones que que pronto nos 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 eh facilitan el camino pues no las están tomando o las están dilatando muchísimo entonces eh por eso es complicado digamos eh y se sigue atrasando lo de la aplicación de la prueba o sea seguramente si se van a comprar pero de aquí a que no las entreguen yo diría que de pronto no las podrían estar entregando eh hoy que es hoy es miércoles de pronto el jueves de la semana entrante y eso ¿ven? entonces yo sí quisiera pedir a ustedes el favor de que eh diseñen ustedes un cuestionario una prueba que que mida eso que que nos mida eso porque porque la verdad no podemos perder más tiempo ¿sí? eh y que la tengamos como como alternativa no sé qué piense Miguel eh Mayerli y Tatiana pues eh digamos al no haber otra opción porque pues sí nos tocaría hacer esto sí teniendo en cuenta que es no es un tema como tan fácil porque hemos hablado con varios profesores y y hasta ellos como que han tenido así como dificultad en decirnos algún tipo de prueba porque no hay una prueba que pueda medir todo ¿sí? entonces eso es lo que nosotros hemos tenido problema principalmente y y pues nos tocaría tener más como como una guía eh o como alguien que nos pueda orientar de de para formular pregunta tras pregunta ¿sí? eh que yo pensaría yo pensaría Miguel discúlpeme que lo interrumpa que normalmente las tesis las tesis de grado eh las conseguimos en Google Académic ¿sí? eh y las tesis espérate mami que estoy en semillero y las tesis de grado eh pues pues tienen perdón tranquila eh tienen allí sus 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 anexos y en esos anexos están las pruebas diseñadas entonces entonces sería mirar eh pues lógicamente hay que hacer la referencia de donde se tomó esa prueba porque no podemos hacer copia entonces eso sería gravísimo pero sí tomarla como referencia como para que tengan eso que como se dice Miguel que tengan como 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 esa como esa luz de como que voy a devaluar me parece que que lo que tienen que también hacer ustedes es empaparse muy bien en lo que tiene que ver con los procesos de información cómo se cómo se desglosan esos procesos de información cómo es lo de la atención cómo es lo de la parte sensorial la integración sensorial para que eso también les permita a ustedes como decir esta pregunta no sirve esta prueba no sirve ¿sí? entonces digamos que la tarea que yo les dejaría a ustedes es ir a a Google Académico ¿sí? y que ustedes revisen tesis que se relacionen muchísimo con su con su pregunta problema ¿sí? para poder diseñar o para tomar como 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 referencia esas pruebas o se diseña o se colocan como o se toma como como modelo como referencia para que ustedes puedan tener algo ya les digo si yo si yo sé que ya las 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 pruebas están inmediatamente yo les digo pero resulta que que ahí sí a mí se me sale en la mano la las decisiones que se puedan tomar o sea yo he peleado con respecto a que a que esto es muy importante a que esto es beneficioso para ustedes como estudiantes para la universidad que realmente tengan su haber pues toda esa serie de pruebas y que no estemos en esta o sea tarde o temprano tienen que hacer inversión porque en la facultad de psicología y una facultad de psicología como yo les decía anteriormente no puede estar o sea no le pueden faltar las herramientas para generar aprendizaje en los estudiantes y mucho más en los estudiantes de último entonces nosotros pues claro nosotros entendemos que a usted se le sale de las manos pero pues si sería como como chévere y esperar pues ojalá la universidad comprara las pruebas porque pues realmente lo que decía Miguel buscando pues en internet y con profesores pues es muy difícil porque la mayoría de esas pruebas pues son tienen que ser compradas pues no son gratis y viendo esta prueba una de las categorías de procesamiento de información que nosotros habíamos escogido era lo que era atención y memoria y viendo esta prueba pues cumple como con todo eso que nosotros queremos evaluar entonces pues si sería como chévere que ojalá la universidad la comprara pronto y poderla poderla aplicar porque pues estábamos como ilusionados de que ya teníamos la prueba y que la íbamos a aplicar y la habíamos escogido y yo por eso no había tenido yo la la el semillero con ustedes deshacido en forma porque realmente no no tenía yo que responderles con respecto a la prueba y estar con con evasivas constantemente tanto así que hoy pues pues los actualizo con respecto a lo que está pasando con las pruebas ¿sí? aunque se habían aprobado todo ahora aprobaron solamente siete millones y entonces ya toca escoger pero yo haciendo digamos haciendo una jerarquización de las de las diferentes pruebas pues la de ustedes es una de las más importantes que se tienen que encontrar la de ustedes la de atención y memoria la de la la neurosis ¿ven? entonces si si la adquieran pronto y tenemos el tiempo ustedes son los primeros que tienen que saber porque pues tienen que conocerla para poderla autoaplicar y luego sí poderla aplicar a los a los estudiantes pero mientras tanto les sugiero y les pido encarecidamente de que vayan como mirando un diseño de un cuestionario que que nos que nos evalúe pues ese proceso de atención y memoria en los estudiantes ¿sí? eso puede ser con 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 las preguntas con tipo escala liker ¿no? entonces no sé yo voy a tratar de seguir mirando porque porque estando en esta situación pues he estado más metido en 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 otras cosas con respecto a lo de las pruebas y no me he sentado a mirarlo de posiblemente que que podamos encontrar para ayudarles a ustedes para aplicar esa prueba pero voy a voy a voy a ponerme esa tarea también de investigar pero mientras tanto mientras tanto si les pido el favor de que vayan ustedes mirando en Google Academic ese diseño los que aparecen allí en esas tesis diseñarla o tomarla como referencia por favor ok listo profe gracias ¿tienes algo más que decirle el grupo de Miguel? no profe pues habíamos cambiado el marco metodológico y también pues de acuerdo ya a lo pues a la prueba que que tenemos escogida habíamos hecho pues esas modificaciones también pero pues nada sería ahí de pronto lo que queda pendiente es ajustar cositas de la estructura que el profesor nos acabó de decir bueno y pendientes pues de lo de la prueba que pues ojalá sea la que la que ya escogimos si Miguel tú me habías dicho de que habían hablado con el director de la de veterinario si profesor yo les sugiero que por favor no no dejen enfriar ese contacto no dejen de comunicarse para poder que cuando vuelvan ustedes a comunicarse con él les digan no tiene solo ustedes no pues ustedes cuenten pues estamos a la espera de las pruebas se está terminando de diseñar entonces la de ustedes para que podamos hacer como una cita con él no sé si presencial o virtual que me gustaría mucho más presencial pero este la virtualidad por ejemplo un grupo todo que hacer la presentación de las pruebas de una manera virtual un grupo que ya están avanzados en eso hicieron la aplicación del cuestionario virtual que ellos diseñaron y eran como 70 estudiantes y de esos 70 solamente respondieron 35 35 no ni siquiera 35 creo que menos porque los demás no quisieron responder porque están en la virtualidad y como se les obliga de modo pero digamos que la ventaja en este momento con lo que hemos hablado con el director es que ellos están yendo de manera presencial todos los días de 8 a 10 de la noche entonces digamos que sí ya le hemos manifestado que estamos en el proceso de la prueba hemos tratado de estar ahí en contacto constante con él para para tener igual el profesor es muy dispuesto se va a cortar la comunicación ya me vuelvo a conectar igualmente ustedes por favor bueno vale profe